Héctor Hernández Luches, Tocayo, un gusto saludarte como siempre. Bueno, pues nos acabas de presentar un informe al licenciado Mauricio Suleimán sobre cómo va el WBC Amateur. Platícanos algo de esto, cómo va, qué hay. Sí, cómo no, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, Tocayo, muchas gracias. Bueno, pues cumplimos un año de estar trabajando en el Consejo General de WBC Amateur y como les comenté, el primer mes fue elaborar el reglamento, el mes de agosto estuvimos capacitando a los oficiales, alrededor de 18 o 20 gente se asistieron, son con los que nos estamos apoyando, y empezamos en septiembre con las funciones de boxeo en los reclusorios, en funciones privadas, y para el mes de diciembre sumamos 33 funciones. Entonces eso es muy halagador, y sacamos números de enero al mes de, hace viernes pasado, el día 30 de junio, y se sumaron 82 funciones, de las cuales hay torneos importantes, 14 eventos, 14 torneos importantes en la República Mexicana, la universidad, la eliminatoria de la universidad, el campeonato de la Policía Federal, la Policía, la Protección Federal, varios torneos bien importantes que está trabajando, y bueno, con eso han tomado cada vez más experiencia nuestros oficiales. Tocayo, no nada más hacer torneos, supervisarlos, porque sí, una parte importante, que ha habido un gran énfasis de tu parte, es la preparación de los referis, de los jueces, eso es muy importante y no se ha quedado al azar. No, 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 porque precisamente el objetivo de todo esto es de que se minimice el riesgo que corren los muchachos ahí, de ahí la importancia de la capacitación. Hace 15 días empezamos el segundo curso para oficiales de REN, y hay una afluencia de 24 gentes, 20 personas, entonces son nuevos oficiales que tienen la inquietud de seguirse capacitando y hacer mejor las cosas. Y todo eso es con el objetivo de la integridad de los muchachos. ¿Tocayo, algo que quieras agregar? Sí, como lo contó, lo gusto le agradezco al rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que nos está elaborando un estudio científico para determinar a partir de qué edad, es conveniente que empiecen a boxear y a intercambiar golpes los niños, que nos obviamente ahora de 3 en adelante, pero queremos ver a muchos jóvenes, muchos niños de 10, de 12, de 8 años, para ver si científicamente determinar la fecha y que podemos aceptar a ese tipo de jóvenes, que son los que finalmente se están despegando y van a llegar seguramente a un título. Pues Héctor Hernández, muy amable, muchas gracias por tus palabras para boxeo en Ocadio Uncorna. Muchas gracias por su atención, me agradezco por esta vez. Gracias. Gracias.